¡Cántalo! 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 ¡Goooo! Amigos de Fiesta Podcast con un nuevo video en el canal y el día de hoy las nuevas caras de la Premier League que se vienen en la nueva edición de FIFA. Así que bueno, tenemos las nuevas caras de la Premier League, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal. En la semana mucho más contenido, vamos a tener algo de modo carrera, vamos a estar viendo las novedades de modo carrera en detalle. Y después también, recuerden, día 17 de septiembre va a haber algo de la Bundesliga, así que estén atentos a los canales de EA Sports, atentos a nuestro Twitter, Instagram, que vamos a tener muchas más novedades de FIFA 21. Estén atentos al canal, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.